Mami, ¿qué te vamos a hacer? Papá, ¿me lloran un brazo que te va a hacer? Mami, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer, te va a hacer. ¡Gracias! 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 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta. ¿No? ¿No te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Namaste amigos? ¿Cómo se están? ¿Cómo están ustedes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!